Música Por compañería de línea, más en el espacio, un poco más, ¡eh! Música Con la marcha Gloria Los Entes, inician su presentación las bandas de guerra instrumental, la escuela de aviación capitán por el Adolos Prado. Música 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 Ah, no, no, no. ¡Gracias! Ahí es increíble ¿Ah? Mañana te querías perder para visitar la ciudad No, el centro es bien Ah, no, me quedo Tiene que pasar acá con la especialidad Ahí hay uno de ocho en la escala de tarde No, no, me quedo No, no, me quedo Ni, no, me quedo ¿No, me quedo? Te voy a salir, un poco No, me quedo ¡Buenos! Te voy a salir Porque me quedo ¡Vamos! 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 de los instrumentos aéreos y terrestres, respira el comandante de la Guardia General Aérea de Santiago de la Brigada Aérea, Fernando Silva de la Jarta, seguido de su cuartel general. Se presentan frente a la tribuna oficial los estandantes de combate, las unidades asentadas en la Guardia General Aérea de Santiago y brigadas aéreas que se imponen la institución. La Guardia General Aérea de Santiago Rindenores frente a la tribuna oficial la Escuela de Aviación, Capitán Manuel Ábalos Prado al mando de su director, Coronel de Aviación, Milton Zabra Ruz. La Guardia General Aérea de Santiago 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 ¡Gracias! 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 Te lo 좋아emos Proxima, desde el sur una bandada de aviones F-16 en dotación de la 1ª Brigada Aérea a la mano del comandante del subest ..... y comandante del grupo de aviación número 3 comandante de turno Abdurah cuz ha передado una estadounidin que permiten a la introducción del Estado de Chile brindando protección del espacio aéreo nacional Música Medio honores frente a la tribuna oficial la Escuela de Especialidades el punto primero Adolfo Bernalí Rojas al mando de su director el coronel de gestión Humberto Fernández Pita Música 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 ¡Gracias! 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 Rinde honores frente a la triunfa oficial, en sube calor, ratimiento de artillería ante él, fuerzas especiales, escuela táctica de infantes de aviación, al mando de su comandante, coronel de aviación, Marco Aguirre Ojeda. En la tribuna oficial desfila una compañía de artillería de Aérea, formada por oficiales y suboficiales, de dotación del Regimiento de Artillería y Aérea, Fuerzas Especiales, Escuela Táctica, y de definir por visión la defensa del espacio aéreo y sistema de armas superficiares, que permite realizar las operaciones aéreas propias desde las bases aéreas de la institución, protegiendo además los puntos estratégicos que determinen la planificación superior. Este personal está capacitado para actuar bajo cualquier condición de tiempo atmosférico, de día o de noche, y en cualquier lugar, cumpliendo una misión fundamental en la defensa de nuestro territorio, además de apoyar a la comunidad en casos de emergencia, patátrofes, rescate de personas y apoyo a labores de búsqueda y salvamento aéreo. Aproximando desde el sur, hace su presentación una bandada de helicópteros, formada por material MH-60M y UH-1H, al lado del comandante del grupo de aviación Númer 9, comandante del grupo Rodrigo Guesbio Nergalito. Desfila frente a la tribuna una compañía de infantes de aviación de los grupos de infantería de Aérea. ¡Gracias! ¡Gracias! Camila El jefe de las fuerzas de presentación, general de brigada aérea Fernando Silva de la Jarpe, se dirige a la tribuna de honor para informar a su excelencia el presidente de la república el término del desfile aéreo y terrestre.